Bueno chicos, estamos en un nuevo vídeo de Copera FIFA Vamos a hacer el tercer intento de grabar esto Porque los dos primeros me han tirado el cable Y no ha quedado lo suficientemente instructivo Vamos a hacer un tutorial No es un tutorial como tal, es más bien un vídeo de mejores Bueno, de consejos, de tips, de cosas que nosotros aplicamos Para atacar mejor, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Porque ayer estuvimos jugando con subs Y vi que hay algunas carencias, algunas cositas, cosas muy sencillas Que no controláis algunos de vosotros Y otras que no son tan sencillas, pero que también es muy interesante que las controléis Y las vamos a aglutinar en un vídeo Bueno, vaya equipazo chicos Vengo de enfrentarme contra Messi del mes, Mbappé del mes, Puska, Neymar Y ahora me encuentro contra este auténtico equipazo Y así nos va, ese Vidal es buenísimo El tercer partido de FUT Champions, tercer partido que me lo tropiezo chicos Bueno, os decía Y aparte el FUT Champions pasa a grabar alguna jugada, algunos goles Que también nos pueden servir para este vídeo Así que los pondré después en un clip Deciros chicos, jugamos con la 4-3-1-2 Ofensiva, ¿vale? Los laterales suben 7 de profundidad, presión tras perder el balón Pero bueno, los tips van a ser muy sencillos Primero, importante, que yo vi que ayer fallabais mucho en eso Y es que el balón, tras un pase hay que controlarlo sin el botón de correr, ¿vale? Si vosotros controláis con el R2, fijaros ¿Veis cómo se va? Ahí, si el rival está cerca Ahora, si controláis tranquilamente Fijaros como el balón Va Se queda en el pie Y ahí podéis girar y hacer el regate simplemente haciendo eso Bueno Ay, qué mala suerte Tocamos atrás porque no tenemos muchas opciones Y empezamos a construir, chicos Importante, insisto Podéis orientaros el balón con el stick Podéis ir hacia el balón con el stick izquierdo de movimiento Pero no uséis el de correr, ¿vale? Porque si usáis el de correr, veis cómo se va, ¿no? Hombre, hay algunos momentos Si vas a hacer una carrera hacia adelante y tal No te importa que se te vaya hacia adelante Porque tú vas corriendo hacia ahí Pero si es una jugada más estática Ahí sí que hay que parar el balón, ¿vale? Vaya viaje que le he soltado, ¿eh? Vidal es buenísimo, ¿eh, chicos? Insisto, ya me lo he enfrentado tres veces y... Fijaros, fijaros Es muy complicado Muy complicado irse de él Luego atacando, atacan muy bien Tiene cinco de esquil O sea, es una carta extraordinaria No nos lo hemos hecho Teníamos pensado hacernoslo para este FUT Champions Porque se ha filtrado Renato Sánchez Y nos interesa mucho ese Renato Chicos Bueno, pues ese es el... El del control es el primer stick, ¿vale? Luego, eh... Podemos continuar con bascular, ¿vale? Siempre tenemos que hacer... Para generar huecos cuando no lo hay Cuando los equipos están encerrados Que parece, por lo que estoy viendo, no es el caso Hay que mover el balón de una banda hacia otra, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú mueves el balón de una banda hacia otra El equipo rival bascula Y así es como hacemos que se genere un hueco, ¿vale? ¿Me la llevo? Sí ¡Ay! Van der Sar, qué portero, señor Qué portero Ojo que este córner, ojo Bueno, si se la llega a llevar No me lo creo Mirad, chicos, fijaros Lo que os comento Vais a ver como el equipo empieza a bascular Y llevando... Haciendo ese movimiento Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez ¿Vale? Haciendo que el equipo esté constantemente en movimiento Al final encontráis el hueco Es que esa defensa De cancelar Rattuofina Smiling Walker If Y bueno, y Mendy Que aunque sea el de oro Es buenísimo Tiene una defensa complicada Una defensa complicada Pero bueno, de momento estamos Yo creo que estamos llevando claramente La... La... El control del partido ¿No? Vamos a dar la otra Otra opción, chicos Llegáis hasta fondo, ¿vale? Pisáis Eso ya sabéis que es un amago sortando el stick Para que su defensa se hunda Y una vez que su defensa se ha hundido Llegáis hasta fondo Ah, ahí se le ha ido el control Una vez que su defensa se hunde Volvéis hacia atrás Y empezáis a tocar Y si ahí Cuando os hagan eso Tenéis que tratar de De hacer algún Un fuera de juego Para que vuestra defensa salga Porque si no Se queda hundida Y es mucho más fácil construir ¿Vale? ¿Ha pita penalti? ¿Ha pita penalti? ¿En serio? Bueno Bueno, chicos Pues ha pita penalti Ha pita penalti Lo lanzan con Eusebio No creo que lo falle Sinceramente Nos vamos a dar a tirar a la izquierda Y lo vamos a parar Vale Es que al principio, chicos Ha mirado a la izquierda Luego ha mirado otra vez al centro Y yo ya he pensado Digo Tiene pinta de que quiere De que quiere tirarlo a la izquierda Vale Bueno, el penalti Totalmente injusto, chicos Porque vamos El balón se le había ido Lo hemos recuperado con un círculo Ni siquiera ha ido al suelo El jugador suyo Pero bueno, nada Esto es FIFA Chicos, para sacar el balón Nunca hay que tener prisa Cuando veáis La posibilidad de pegar un balón largo La pegáis ¿Veis, no? Eso Hay que estar muy atentos siempre al radar ¿Vale? Por ese tipo de jugadores ¿Veis cómo entra ahí Mi Jones? Y para adentro El radar es primordial Chicos Tenéis que Yo sé que Algunos me lo decís Es que no es fácil Llevar el 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 Tocar Saber los Los botones que hay que usar Buscar el pase Y encima llevar el radar El salto El salto para ser mejores jugadores Es saber Ese gol ha sido único y exclusivamente Por el radar Yo he visto que Lozano se iba Se le ha pasado Y luego he visto que Jones Entraba solo Y más abajo incluso Deo también entraba solo O sea que era un pase asegurado Y eso simplemente es por el radar Si no es imposible ¿Vale? Así que es muy importante Que dominéis el radar ¿Vale? Algún cambio ha hecho ¿No? Algún cambio de De táctica Alguna cosa ha hecho Nosotros seguimos Con nuestra táctica ofensiva Al menos hasta la segunda parte Luego por el tema De la estamina y tal Quizás Decidamos hacer algún cambio ¿No? Ojo Eusebio Que cuando te coges la espalda Está en frajuego ¿No? Yo creo que está en frajuego Yo creo que está en frajuego Si Cuando no tengáis claro el pase Porque fijaros que Lo que ha hecho es ponernos presión Le pasaría al portero Y luego soltáis un cuadrado Y ya está Y ya está Y sin problemas Es el momento Siempre hay un momento Chicos En el que No es frajuego Y el balón es vuestro Croqueta Y nos vamos Y la ponemos atrás Y... Para adentro Ataque de manual Chicos Habéis visto Volver atrás en el vídeo Chicos Hay un momento En el que tu jugador Traspasa al lateral No importa tanto La velocidad de tu jugador Chicos No importa tanto Es saber calcular El timing En el cual Tu delantero O tu extremo Traspasa al lateral Tu das el pase Y no es frajuego Y ahí como que se buguea El defensa Alguna cosa así Imagino que Esos son los típicos Triangulazos asquerosos Esto es Chicos Y en ese momento Tu pegas el triangulazo Y se queda solo Esa lleva buena también Eso Eso es clave Dominar eso es clave Si lo hacéis más tarde Fuera juego Si lo hacéis antes El defensa Os la quita Ah y el pase La tío Que entraba solo Llega Jones Jones contra Salah Pisamos Y construimos Chicos Orientamos Empezamos a bascular Veamos como está solo Dalot Bueno que pase de Makelele Tiene Henry también Vaya equipo Tiene Vaya equipo Tiene el colega Vaya equipo Tiene el colega Pero bueno Para lo que le está sirviendo Skill Y 3-0 O 0-3 Las skills Importantes Chicos También hay que dominarlas ¿Se pira? ¿Se pira? Sí Se pira Bueno chicos Yo creo que nos ha servido Para Para hablar de lo que queríamos Chicos Vamos a recapitular En estos primer vídeos De fundamentos básicos De ataque Controlar Sin usar El botón de correr ¿Vale? Podéis orientar Podéis orientaros El control Con el stick Luego Importante también Hacer bascular el balón Sin prisa Que el balón vaya De una banda a otra Que fluya Para que su equipo Este constantemente En movimiento Y así se generen Los huecos ¿Vale chicos? Luego Lo que habéis visto Como se traspasa El defensa Eso funciona siempre Cuando veis que un jugador vuestro Tira desmarque Lo podía hacer vosotros Sabéis Tenemos también algún vídeo Explicando Que con el L1 Mandáis los jugadores A correr Y con el R1 A que vuelvan Ese momento Tenéis que estudiarlo mucho Y el pase es Con el triángulo Y con el R1 Para hacer un pase fuerte ¿Vale? Esos tres tips Son muy importantes Luego Como habéis visto El tema de llegar Hasta fondo Hasta el palo Y ponerla atrás Habéis visto Que me ha metido Así un golazo Yo meto muchos goles Así Los que me veis En los directos Lo sabéis Llegar hasta fondo Para que su defensa Se hunda En su propia En su propia área Y ahí empezar a construir También es muy importante Chicos Eso se hace con el extremo Llegar hasta fondo Piso Y toca hacia atrás Y empieza a construir Con su defensa hundida Eso hace que Le cueste más Haceros presión Y quitaros el balón ¿Vale? Y nada chicos Os voy a poner una serie De clips ¿Vale? Despido el vídeo ya Porque los clips Están grabados Pero no sé si Despidí el vídeo o no Así que chicos Antes de nada Pues suscribiros Dale like Compartir Me gusta y todas esas mierdas Muchas gracias a todos chicos Bueno chicos Vamos a comenzar El clip Fijaros aquí Como vamos tocando Como la sacamos de la defensa Volvemos a tocar atrás Fijaros como nos tira Desmarque Ahí el momento En el que traspasan Lo habéis visto Como se buguea la defensa Y se queda muy atrás La ponemos Y metemos un golazo Tremendo Con Neymar Bueno aquí estamos Defendiendo Recuperamos balón Y vemos que el equipo Estaba muy volcado En ataque Aunque íbamos perdiendo Ojo Y ahí vemos El pase Pero no lo tenemos claro Nuestro jugador No es lo suficientemente rápido Pero aún así Vamos huyendo Y la ponemos atrás Y acaba en Esa jugada rara Que fijaros Que no acaba en gol Es un poco extraño Son cosas de De FIFA Ese fue un partido extraño Lo recuerdo bastante Bueno este Bueno esto lo pongo Un poco para chulear Realmente no es Un consejo Este es un gol olímpico Como Como la pata De un gitano Ahí va Golazo Y tirar el cable Bueno ahí estamos tocando Vemos como construimos La jugada Ahí vemos como Teo Nos hace el desmarque Y se arrastra Pero no Elástica Elástica Y para adentro Chicos Algunas veces Insisto Algunas veces Hay que dominar Las skills Y tener jugadores con 5 Yo sé que muchos Me decís Es que yo no soy De hacer skills No Tienes que aprender Al menos A hacer elástica Y bicicleta Porque son Muy importantes A la hora de Poder Desatascar un partido Que está complicado ¿Vale? Bueno aquí recuperamos El balón Y ya veis la jugada Fijaros de lo que estamos hablando Que cobra suma importancia Fijaros esa pelota La hemos puesto ahí ¿Cómo hemos hecho ese centro? L1 cuadrado ¿Vale? Que es como una bomba Como Bombeándola ¿Vale? Bueno aquí estamos construyendo Ahí vemos como Obviamente nos tira Del marqueteo Lo hemos mandado nosotros Con el L1 Y vemos a Cristiano Como asoma la cabeza Cuando veáis que asoma la cabeza Pegáis un L1 cuadrado ¿Vale? Que es un centro fuerte Están súper chetados Ahí nos vamos Y Nos llevamos al portero Pero como no vemos el tiro claro La ponemos atrás Doble X Chicos ahí Cuando veis muchas piernas Por el medio Doble X Doble X Y para adentro Bueno fijaros Como ahí hacemos una skill 5 de skill Para hacer eso Bueno esto es Esto es una virguería ¿No? Esto es una virguería Este gol Que también supuso Tirada de cable Es una virguería Bueno aquí vemos a Makelele Que luego dicen Que es un poco tronco Fijaros como se ha ido ahí Vamos perdiendo 1-4 este partido Y al final Acabamos ganándolo ¿Eh chicos? Ojo Fijaros que golazo Bueno Perdón Estos no acaban gol Este fue un partido extraño Pero al final Acabamos ganándolo los penaltis Haciendo este gol Aquí si que os lo pongo Después de esa jugada Hacemos Otro gol olímpico Con el Chucky Lozano Y continuamos Continuamos Ahí veis como Como vamos a recuperar el balón Aguantado Vamos ganando 5-0 Tiene un partido ya un poco Un poco así ¿No? Pero bueno Fijaros como el rival Está atacando bien Como busca hueco Pero ahí recuperamos Y fijaros como lanzamos El ataque Como en muy pocos movimientos Prácticamente Nos plantamos delante De su portero Y fijaros aquí Lo que hacemos Llegamos hasta fondo Y la ponemos atrás Ya está Ahí como no hay muchas piernas De por medio Pues simplemente Hacemos una X ¿Vale? Bueno seguimos Ahí vemos Recupera el Chucky Y fijaros Giro y pegada Con calidad ¿Vale? Si vuestro delantero Tiene buen tiro Le pegáis con calidad Con el L1 ¿No? El de calidad creo Si no me equivoco Bueno aquí recuperamos Ves que la acción no es clara Pero vemos que Neymar entra Y vemos que Mbappé entra Ya está Ahí construimos la jugada Y hacemos un golazo Continuamos chicos Aquí vemos como tenemos el balón Neymar Jones Neymar Neymar Y fijaros Elástica Y entramos hasta adentro Y chutamos Neymar es que es muy bueno chicos Neymar es que es espectacular Bueno aquí vemos que recuperamos Con Mbappé L La lleva Teo Tocamos para Jones Vemos que no está claro Abrimos Hacemos que el equipo Bascule Lo estáis viendo claramente Entra a los solos La pone atrás Y para adentro Doble X Vale para hacer esa volea Doble X Doble triángulo Si queréis que la ponga Un poco más adelantada Pero dentro del área Yo aconsejo antes una X Que un triángulo Vale Elástica Abrimos Vemos como entra Dalot Nos lo marca claramente Pero lo que hace es arrastrar Nosotros vemos como arrastra Y cambiamos la banda Porque su defensa está embolcada ahí Ahí no lo hacemos lo suficientemente bien Nos pega un lagazo Pero aún así seguimos tirando el balón Y volvemos a construir Chicos no hay prisa No hay prisa Volvemos a construir Makelele Vemos como entra el Chucky Vemos a Mbappé Seguimos El equipo está encerrado Aunque vamos ganando 0-2 Y no hay ninguna prisa La lleva Dalot Makelele Seguimos construyendo ¿Veis chicos? No hay prisa No hay prisa Lo importante es no precipitarnos Y aquí fijaros Vemos el hueco El rival está viendo que estamos tocando y tocando Y lo que no se espera es precisamente eso Bueno esto es una lástima Porque la jugada se corta aquí A estos dos jugadores me los llevo Haciendo dos elásticas Y luego llego hasta aquí Y hago así Y llego hasta aquí Y hago así Y me vuelvo Y me voy por ahí Y a ti te hago así Y te hago así Incluso le podáis dar pase a Rooney Y esto bueno Esto ha sido porque es un gol que me apetecía Poneros Aunque no se pueden sacar muchas conclusiones El rival estaba ya también un poco Vencido Por decirlo así Con el 4-2 Bueno ahí Vemos a Cristiano Fijaros chicos La ruleta Vuelvo hacia atrás No lo veo claro Vuelvo hacia atrás Lo que hemos hecho Es hundir la defensa Con los movimientos de Cristiano Hemos vuelto hacia atrás Con su defensa hundida Nuestros jugadores han entrado en tromba Y hemos generado ese gol ¿Vale? Pues es importante Que a vuestros atacantes Le pongáis desmarcarse Para que Constantemente Vayan hacia adelante A tirar el desmarque Fijaros Mbappé Estaba clarísimo ¿No? Estaba muy claro Estaba muy muy claro Y ponemos el 1-2 En ese partido Continuamos chicos Ahí vemos otra opción En la que estamos tocando Igual El equipo está bien replegado Abrimos banda Por eso jugamos con los laterales Que suban ¿Vale? Makelele Ahí está claramente Jones Y ahí fijaros Mbappé Ya está tirando el desmarque También lo hace Neymar Lo vuelve a hacer Mbappé Lo vuelve a hacer Neymar Y finalmente Su defensa Se vuelve en loco A quien hay que cubrir La tiramos al centro Y nos vamos con Cristiano Y empatamos el partido Bueno Seguimos Aquí Hay falta Recuperamos el balón Vamos perdiendo 0-1 Este es el mismo partido Pero Este es el empate a 1 Antes hemos visto el empate a 2 Fijaros esta combinación Que es bastante interesante Como combinamos rápido Ahí vemos que está complicado Volvemos hacia atrás Jones Makelele Cristiano Y fijaros en Jones Como tira el desmarque ¿Por qué? Porque le hemos dado un L1 Para que suba ¿Vale? Con el L1 Sabéis que se va Con el R1 vuelve Ahí estamos tocando Jones Neymar Fijaros Hay poquito que hacer Pero elástica Y nos vamos Y nada chicos Despedir el vídeo Pidiéndolo a todos Como siempre Si habéis llegado hasta aquí Daros las gracias Que habéis llegado hasta el final Del vídeo Comentar Compartir Darle me gusta Y nos vemos en próximos tutoriales Si queréis que os cuente Que os dé algún tutorial Que os explique cualquier cosita Que tengáis alguna duda Ya sea de química De defensa De ataque De lo que sea Me lo hacéis saber Con un comentario ¿Vale? Dale like Y nos vemos en próximos vídeos Un abrazo chicos Y nos vemos en próximos vídeos